A solo horas de la presunta detención o captura de Joaquín Guzmán López, el güero moreno, un peso pesado del CDS, desencadenó una ola de rumores sobre la liberación de su hermano, Ovidio Guzmán, conocido como El Ratón. Sin embargo, este viernes 26 de julio, el gobierno mexicano aclaró que Estados Unidos no ha liberado a Ovidio, hijo de Joaquín, el Chapo Guzmán. Esto fue reafirmado en la Embajada de Estados Unidos en México. Puedo confirmar que Ovidio Guzmán López sigue bajo custodia en Estados Unidos, declaró el embajador estadounidense Ken Salazar en un comunicado. Tras esta información, el Sistema de la Agencia Federal de Prisiones de Estados Unidos, BOP, por sus siglas en inglés, indica que Ovidio Guzmán, quien estuvo bajo el número de registro 72-884-748, no estaría más recluido en el Centro Correccional Metropolitano de Chicago, Illinois, en Estados Unidos. Asimismo, los registros judiciales revelan que el proceso de Ovidio Guzmán López en Chicago sigue en marcha. Su audiencia, originalmente fijada para el 1 de octubre de 2024, se ha adelantado al 30 de septiembre de 2024 ante la jueza Sharon Coleman, señalando que el caso continúa activo y en desarrollo. De este modo, el ratón enfrenta graves cargos, desde posesión y comercio ilegal de sustancias hasta lavado de dinero y portación de armas. Desde su llegada a Estados Unidos el 15 de septiembre de 2023, se ha declarado no culpable. La liberación registrada por el BOP podría ser un traslado por seguridad o protección bajo otra autoridad, e incluso una oportunidad para convertirse en testigo colaborador, y en caso de que sea así, éste tendría que cooperar con las autoridades, traicionando a sus hermanos y exponiendo secretos cruciales del CDS que ellos controlan. Por otra parte, existiría la posibilidad de seguir el camino de su padre, el Chapo, quien enfrentó un juicio mediático en Brooklyn y ahora cumple cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad en Colorado, aislado, sin más compañías que un pequeño televisor y las comunicaciones telefónicas de sus familiares. Sobre el paradero de Ovidio, aún no hay confirmación oficial sobre dónde se encuentra, lo que ha desatado especulaciones sobre su situación actual. Se espera que en las próximas semanas se aclare su ubicación y si está colaborando con las autoridades.